¿Sabes reconocer a tu llama gemela? Hola a todos, aquí Isabel López, de López Coaching, un canal con mucha energía positiva para empoderar a todo el mundo. Bueno, pues ¿qué es eso de la llama gemela? Que, que, sí, sí, y has oído bien, llama gemela, no digo alma gemela. Bueno, pues para empezar, la llama gemela es, digamos, si vamos al origen, ya sabemos que todo es conciencia, toda energía, rayos de luz universal de la creación, bueno, pues digamos que son esas chispas de luz, o sea, esas gotas del mar que cuando fueron creadas, se crearon en la dualidad, de hecho, todo en el universo es dual, y eso viene de la física, ni siquiera de la física cuántica. Entonces, todo es dual en el universo, y pues también nuestras almas, porque ya sabemos que esto es en un plano conciencial, en un plano espiritual, en un plano, bueno, pues del origen, o sea, energético, ¿vale? Por eso esto va mucho más allá, por eso se le conecta tanto con lo que es la cuántica, porque va mucho más allá del tiempo y el espacio, y se cumple con muchos de los principios de la física cuántica, ¿no? Entre ellos, pues eso, que la interconexión, de, vamos, o sea, el tiempo y el espacio, digamos, están correlacionados o interpuestos, entonces hay muchas conexiones. Bueno, pues, esta llama gemela, pues vamos a decirlo así, es tu misma alma, pero tu espejo, ¿no? Y no quiero decir siempre que la encontremos en esta área. Yo también os hablo, también os digo una cosa, os hablo también de mi experiencia personal. Yo, sinceramente, es un poco, es esa sensación que tenemos todos, pues profunda de la búsqueda del amor y ese amor que va más allá de lo físico, de lo romántico, un amor tan profundo que está a nivel de las almas, ¿no? A nivel del espíritu, ¿no? Pues ese es el tipo de conexión de que yo estoy hablando. Bueno, pues esta llama gemela es, digamos, como tú, o sea, tu misma alma, pero tu espejo, es tu dualidad, ¿no? Y que tiene una función para trascender, digamos, la dualidad en este plano terrenal para elevar nuestra conciencia. Y, pues a veces pasa eso, son ese tipo de relaciones que puedes tener con personas que, bueno, pues lo que se llama un poco amor a primera vista, pero que es una conexión súper fuerte, como que la reconoces, como que sientes que esa persona ya la conoces de toda la vida, que hay una atracción muy intensa, es una relación muy intensa, hay mucha empatía, pero también con esa intensidad puede haber una confrontación de polaridades. Por eso hay un, digamos, un on-off, o sea, hay la atracción al mismo tiempo que, pues, puede haber esa polarización precisamente porque puede ser una relación muy intensa y muy fuerte para trascender, digamos, y sanar, pues, digamos, para sanarnos a nivel espiritual, ¿no? Y eso nos ocurre porque, de hecho, todas las relaciones que tenemos tienen un sentido y tienen, digamos, una misión, ¿no? Bueno, pues, cuando te conectas con tu alma gemela, que ya digo, hay una conexión especial, es ese espejo de ti que a veces no siempre es, digamos, fácil, ni, digamos, entretenido, ni a lo mejor tan placentero, sino que realmente puede ser un poco, puede haber una cierta lucha, precisamente por eso, por las polaridades, porque lo que van a hacer es intentar integrarse y en ese proceso de trascender la información, la infonergía, puede haber muchos conflictos y roces, también por decirlo así. ¿En qué se diferencia una llama gemela o tu llama gemela de tu alma gemela? Y, bueno, también os digo una cosa, hablando de la llama gemela, pues, estamos hablando de la dualidad, de lo que también, las polaridades, femenino, masculino, no necesariamente es un cuerpo femenino con uno masculino, a veces puede ser estar, digamos, materializado en otro cuerpo, pero al final se trata de estas energías masculinas femeninas, esta polaridad que viene a unirse, ¿no?, para trascenderla, ¿no?, entonces, y sanar las heridas. La diferencia entre lo que os decía antes, entre un, por decirlo así, un alma gemela de una llama gemela, es que la llama gemela es tu otra alma, o sea, es tu yo, tu otro yo desdoblado, es tu espejo, ¿no?, vale. Por eso puede ser una relación a veces hasta tumultuosa, aunque hay una atracción un poco, si queréis, hasta fatal, pero que al final siempre vais a estar unidos, y muchas veces no la os he encontrado, hay gente que no la encuentra nunca, ¿no? En esta vida, es como que de alguna manera ya en el plano conciencial antes de nacer, pues hubiera algo que estuvieran unidas, ¿no?, que es tu otro yo, tu espejo. Mientras que tu alma gemela, pues es, ahí, pues es a lo mejor esa persona con la que tiene esa conexión, pero es, digamos, por decirlo así, es otra alma parecida, gemela, pero no es, no es tu llama, no es tu chispa de luz, no es tu alma, no es tu otro, digamos, tu espejo, el espejo de tu alma, sino que realmente es, pues eso, un alma gemela, ¿no? Y el alma gemela, ya os digo, todo esto, a veces no necesariamente en este plano terrenal, pues puede ocurrir con una pareja, una relación amorosa, a veces también puede, puede ocurrir, pues sí, hasta con los animales, puede ser con alguien o con una amistad, puede ser a veces en ese plano, sobre todo a nivel de las almas gemelas. En las almas gemelas, porque ya os digo, almas gemelas puede haber muchas, mientras que tu llama gemela, Twin Flames, como se dice en inglés, solamente es una, porque es tu otro yo, es tu espejo, ¿no? Por eso siempre vas a, o sea, da igual, o sea, bueno, a mí me pasa, a veces que con una persona, pues no importa el tiempo, no importa el espacio, hay una conexión, una sincronicidad, una empatía, que ni el tiempo, ni el espacio, ni a veces los acontecimientos que han pasado, que se puede tener de sufrimiento, pues te alejan de esa persona, ¿no? Porque estáis como irremediablemente unidos, porque es tu otro yo, es tu espejo, pues es como que lo reconoces de forma enseguida, entonces esa unión siempre va a estar ahí, aunque puede haber momentos también de separación, y esa persona lo que viene a hacer es a elevarte a un nivel conciencial universal, forma parte del plan universal de elevación de conciencia y energético, como hablaba también David Hawkins, ¿no? Los diferentes niveles de energía y de conciencia, mientras que os digo que ya un alma gemela, también hay mucha conexión, pero es un alma más, diferente a ti, o sea, gemelo parecido, igual, en ese sentido, con el mismo ADN, pero no es exactamente tu dualidad, no es tu espejo, ¿no? Y normalmente a veces el alma gemela, pues con ella a lo mejor te puedes llevar muy bien a una conexión, digamos que todo fluye, y mientras que tu llama gemela, Twin Flames, no Twin Souls, está ahí para tu propio crecimiento, y por eso a veces no es tan placentera la relación, sino que realmente es para trascender, pues la dualidad, ¿no? Y para realmente llegar a ese salto cuántico, y como quien dice, llegar a casa, ¿no? De alguna manera, llegar a, digamos, a ese estado de conciencia pleno, ¿no? Bueno, pues entonces ya lo sabéis, muy bonito, eso es algo que yo creo que de alguna manera, todos lo sentimos, sentimos conexiones especiales con ciertas personas, y no sabemos explicar cómo. Entonces, aprende a, digamos, y bueno, también una cosa, esto os lo digo porque la vida es maravillosa, la vida es un milagro, y si os dais cuenta, cada relación tiene, es un, es digamos, un aprendizaje enorme, ¿no? Entonces, vive la vida, aprende, y, sobre todo, donde más vamos a aprender, es de las relaciones interpersonales, que ya os digo, tu espejo. Bueno, pues nada, ahora ya sabéis, la diferencia entre, alma gemela, y, ¿cómo se llama? Llama gemela. Bueno, si os ha gustado, me encantaría que dieras un like, que lo compartierais, y que me digáis, que me digáis en los vuestros comentarios, si habéis tenido algún tipo de conexión, tipo, Twin Flames, o sea, llama gemela, y si sabéis distinguir, entre llama gemela, y alma gemela. Bueno, pues nada, dejad vuestros comentarios ahí abajo, si os ha gustado, un like, y nos vemos, también os dejo información de mi curso, el secreto de la abundancia, y hasta luego, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!